Siguiente episodio de Resident Evil 2 Remain Vamos a ver qué tal nos va Si mal no recuerdo, esta parte era bastante grande bastante complejo vamos a revisar aquí un momento vamos a irnos así vámonos a sí mismos vamos vamos muy bien ya llegamos a la parte horrible Vamos a agarrar aquí Uy, no es tu madre Corre, 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 corre ¿Qué ha sido eso? Verga ¿Y ella qué hay? ¿Quién parece que se escucha así? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a poner mejor Este bicharán Ay, chamón, no Déjame pasar, déjame pasar ¡No! ¡Dios! Yo creo que sí me iba a agarrar Bueno Voy a tomar Nada más concierra ¿Dónde está? No ¡Corre! ¡Tiene otro! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Salió para mí! Quédense llorando perras Ok Ok Vamos a meter aquí una vez A ver... Y esa del rey La dulce es pieza de la reina Vamos a probar Si es de la reina Uy... Vamos a ir aquí mismo Vamos a combinar A ver... Se escucha una reina rara Como si hubiera un Tongue ahí ¡Eso es desgraciado! ¡No! ¡Te vas a levantar con esto! ¡Toma! ¡Uy! Salió buenísimo Es que a la de la reina ¡Yes! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡Magnífica! ¿Y estos? ¡Mierda! ¡No! ¡Yo tengo que llevarme esta reina! ¡Tengo que llevarme esta reina sí o sí! ¡Bien! ¡Descartando! ¡Descartamos aquí! Descartamos... ¡Qué olor! Bueno, vamos a ver. Ok. Que fastidio. Que fastidio. Complicándose todo. No, este intercambio. Una vaina de esas completas que vale, no jodas. Vale demasiado. Calcule más lo que me tiene que traer. Mejor dicho. Que ni me acordaba después de... Esa arma ahí se la enseñaron. Hola. Así ya tengo todo listo. Dios mío, ¿dónde estás? Ah, no. No te vas a quedar ahí. Hacer favor. Salió atrás. Pero si salió atrás se abodió. No te vas a quedar. No te vas a quedar. No te vas a quedar. Estoy directo. Venial también. subete uy dios mio no no vayas no vayas no vayas que todavía está ahí el desgraciado vete 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 corre 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 ay dios mio ok vamos bien vamos bien con gastos que eran innecesarios pero vamos bien no 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 Siempre hacen un sonido de... La vaina se... Epa, y hay otro más vivo Pues se escucha Y había otro que había que prestar atención, dice que está allá Está dormido todavía Pero hay que estar pendiente Ya tengo los tres Pau, Pau, creo que sí es peón No tiene marca Desbloquear puerta de área U He perdido la cosa que indica cómo desbloquear la puerta de área U Durante el caos del último traslado Sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal Pero si alguien recuerda cómo va uno Cómo va cada uno que se enrolle Y comparta la información en este tablón Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared Torre y caballo en la misma pared Y que el alfil y la reina no iban juntos Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara Esto es un alfil Entonces aquí decía El alfil y la reina no iban juntos Por lo tanto Vamos a poner a Vamos a poner así el rey En donde iba el alfil Vamos a poner aquí la reina a ver Rey, reina y peón Rey, reina y peón Es que el caballo Pero aquí te da la chuleta Aquí nos dice que esta es la que llevó el caballo Esta es la reina Si esta es la reina Se miraban Torre y reina se miraban Entonces aquí el alfil Ok Vale Ya llego Creo que es el salto Mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira, mira 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 mira mira, mira 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 mira, mira mira mira, mira 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 mira, mira 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 oye a ver un saludo ¡Mierda! Necesito electricidad. ¡Mierda! ¡Qué arrecho! Aquí viene algo fuerte fuerte. Porque me dieron todo esto. Así, gratiñangamente. Y nada de munición. Ok. ¡Coño! ¡Mierda! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Desgraciado! ¡Me dio! ¿Cuántos me quitó? Me dejó bien, creo. Desgraciado, me tiró adelante. Volvió a tirar la mano ahí. Eres un brillante. Porcero... �... Inherited. ¡No! No... Oh, Dios. Eso piense... No me lo pense. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corrre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, que viene atrás! corre se escucha que viene corriendo, uy dios dios santo no, maldita sea va a dar la vuelta esa vaina y la va a pegar a alguien me agarro vamos pues no, no la vi venir chacho y ya va a dar el coñazo otra vez desgraciado de mierda me aprovechaste de darme dos bueno chico muévete voy a morir señores a la verga si hubiera sido por el computador no, la desgraciado come mierda y ahí no le puedo hacer nada, que es lo peor ven después plasta ya te tengo dios mío, el escudo funciona muy bien que era la vuelta a la verga, me has agarrado en la coda perfecto vale, ven, 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 ven ay, colegio de perro me he salvado dios santo, pero es que lo que quedé fue esperemos que sea la última vez grave, grave, grave y ahora mierda esta, a ver, ven ve, que te parece, un cuchillito mierda chavo estuvo feo pero logrado hay un poco cuidado mi hijito venga eida eida ¿dónde estás? aquí eida empezaba a preocuparme no puedo sacarlo no sé si lo mejor sería sácalo, no puedo caminar así vale vale donerá aguanta puedo yo sola solo relájate bueno ¿qué hacemos ahora? vete de aquí ya mientras puedas no voy a dejarte aquí menos así no lo entiendes es es aún peor de lo que pensaba no te vas a librar de mí me ayudaste me toca a mí no sabía que llevábamos la cuenta apóyate no te pases novato vale lo intentaba ten cuidado ¿quieres ayudar? pues lleguemos a Nest ¿Nest? el laboratorio subterráneo se le escapó a Annette ahí están las muestras del virus ¿cuento contigo? haré un hueco en la agenda venga hay cosas que hacer sí señora jajaja la cinemática y todo bien 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 derechito bien paradito y aquí no el tranvía nos llevará a Nest esta pulsera es nuestro virus bien ¿de dónde? la cogí en fin ya casi llegamos ah 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 así tal cual ah 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 Con eso deberíamos llegar Hemos avanzado un poquito más Puede que no volvamos Trambía con destino a Ernest No salga hasta el destino final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos Y yo, pero no lo olvides Este no es tu trabajo Esto es un caso federal Cuando tengamos el virus, continuaré sola Eh, Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal, no tengo autoridad Eida, mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza para cerrar este caso No voy a dejarte aquí ¿Y si necesitas ayuda? Estaré bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Tengo muchos planes, créeme Próxima parada, Nest Ve Por favor, no queda tiempo Lo necesitarás Vale Leon Cuento contigo Lo sé Ay, Dios No hacer cosas Y en otras circunstancias Él no habría hecho Pero lo mejor Si yo no las aso Sería muerto He , lo mejor No Can El No ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Uy! Ya va Agua en sangre Vamos a ver si por aquí hay algo para guardar ¡Uy papayito! ¿Oh qué? vale dónde estará el virus registro de la sala de descanso 18 18 mil 545 toby jackson entrada salida estas son entradas y salidas del sitio de trabajo vamos a guardar uno de estos ok buenísimo con todas las pérdidas que tuve demasiado bueno entonces lo que vamos a hacer es vamos a pararlo hasta aquí y este en una siguiente espero me vuelvan a acompañar gracias ah